Hey na boy, porque alguien quería la casa Hattie Mac, falses consul, poniante metropolitano Diamante Records, los traficantes de Sony en la casa hermano Dale, pero ti Yo la quiero ver, aunque sea solo una noche Yo ya quiero verla, pa' conquistarla, pa' complacerla Yo la quiero ver, aunque sea solo una noche Yo ya quiero verla, pa' conquistarla, pa' complacerla Quiero que goce en mi casa, duro en una plaza Delincuentes cocinas de casa, la chiquilla me arrasa Y se lo comió vivo en la terraza Vamos, desáctate entera chiquilla Bote de rodilla, oposición de silla Te roda el corazón como robar maquilla Con el muñeco de una te maquilla Vamos a la buena, a la mala, tu novio te devala Yo estoy con las nueve en la cara Mi flow no se compara Pero si te ponen cuatro se me para Ella quiere más Ay, quiere más de mí Ella quiere más Y yo la espero aquí Ella quiere más Ay, quiere más de mí Ella quiere más Y yo la espero aquí Y yo la quiero ver Aunque sea solo una noche Yo ya quiero verla Pa' conquistarla, pa' complacerla Yo la quiero ver Aunque sea solo una noche Yo ya quiero verla Pa' conquistarla, pa' complacerla Ella es Como una diosa Ella es Ella es preciosa La calle está encendida pa' nosotros Estamos en el estudio Full K y hermano Ya Vamos a ver lo que pasa en la calle Muchas cosas raras Y mi flow no descansa La H no hay punta de bien lo que pasa Quiero conté a una full K la basa Vamos pa' allá a reventarte la casa Con el brazo ya Y el Manolo en finaza El Pepe y el Saulo Andan pura en la plaza Por el área metro Con la mano en la masa Ella quiere más Ay, quiere más de mí Ella quiere más Y yo la espero aquí Ella quiere más Ay, quiere más de mí Ella quiere más Y yo la espero aquí Yo la quiero ver Aunque sea solo una noche Yo ya quiero verla Pa' conquistarla Pa' complacerla Yo la quiero ver Aunque sea solo una noche Yo ya quiero verla Pa' conquistarla Pa' complacerla Edna Boy La calle suena fuerte Villas al Luis La H Johnny Nano de la Kissi El Duro en la Mecla Nosotros andamos por la calle No por la vereda Loco Nosotros Metemos más ruido Que el cartel de Cali Tengo más ruido ектор de Cali